Ay, qué noches tan frías, tan silencias Se atormenta mi mente al recordar De un fracaso que tuve y me condena Sentenciado, encarcelado, tras la reja del penal Hay momentos que el alma se me parte Cuando vienen mis padres al penal Con mis hijos que vienen por delante Lamentando y preguntando si me dan mi libertad Es muy triste encontrarse prisionero Se recuerdan los hijos con dolor Si en la cárcel me muero yo primero No los miren con desprecio Se los pido por favor Hay momentos en que el alma se me parte Cuando vienen mis padres al penal Con mis hijos preguntando y lamentando Si me dan mi libertad Ya mi madre se encuentra muy viejita Afligida por lo que a mí me pasó Y mi padre pidiendo su limosna Caminando por las calles Lamentando mi dolor Ay que suerte tan negra me ha tocado Que tristeza me llega el corazón Al mirarme en la cárcel procesado Con motivos tan ingratos Que el destino me mandó Es muy triste encontrarse prisionero Se recuerdan los hijos con dolor Si en la cárcel me muero yo primero No los miren con desprecio Se los pido por favor